Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de San Juan de Piscala, en la región de Tehuacán, Puebla. Hay un producto de sal, de sal, sal en grano, color de sal, sal ahumada, sales contaminadas, como el Año de Pazanca, la zona de la Pionero, tenemos cubo de manejo y sinal, tenemos fiscales de Puchonero y Papanolet, somos dos empresas, ahorita que son IVAS, estamos orientando nuestra hernia en la región de Tehuacán y la reserva de desamorio, que es el trabajo de un padre de producción de sal, y es el canal de San Juan. Estamos aquí en la torre, en el Año de Piscala, hoy todo el día, y se ve también, búsquenos en las páginas de Facebook, porque es la reserva de desamorio, y no hay que ni siquiera. Excelente, muchísimas gracias. Gracias, mucha suerte. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias. 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 ¡Gracias!